Música Adelante Lima, estamos en la central informativa y a continuación les presentamos los titulares de esta semana Estos son nuestros titulares Municipalidad de Lima presenta primeros paraderos ecológicos También se realizó decimocuarto concurso nacional de marinera limeña Además, se llevó a cabo premiación a ganadores de Festivici 2019 La Municipalidad de Lima implementó dos paraderos ecológicos para usuarios de la ruta alimentadora Villa El Salvador del Metropolitano Muy cerca a los pantanos de Villa en Chorrillos Estos paraderos cuentan con paneles solares que almacenan energía natural para dar iluminación de noche Y tienen puntos de carga para celulares La iniciativa se replicará en más rutas alimentadoras del Metropolitano y en paraderos de los corredores complementarios Utilizan energía solar para la iluminación nocturna y cuentan con puntos de carga para celulares Se trata de dos paraderos ecológicos que la Municipalidad de Lima ha puesto a disposición de los usuarios de la ruta alimentadora Villa El Salvador del Metropolitano Ubicados en las inmediaciones de los pantanos de Villa en el distrito de Chorrillos Este tiene una batería solar y además unos paneles solares que por una parte capturan los rayos del sol Acumulan esa energía en unas baterías, en unos acumuladores Y en la noche o durante el día pueden proveer de energía eléctrica para recargar por ejemplo celulares Y en la noche a través de unas lámparas LED le da iluminación a todo el paradero La iniciativa que se espera replicar en otras rutas alimentadoras y algunos paraderos de los corredores complementarios Tuvo buena acogida entre los usuarios Me parece buenísimo porque la verdad que a veces uno sale del trabajo con la batería ya baja Y aquí en el paradero pues de verdad me parece genial de que tenga un centro para cargar en este caso Y que sea en sí para ayudar con el medio ambiente ¿verdad? Ya voy cinco minutos y ya tengo buen porcentaje de batería, es increíble ¿Qué te parece esta iniciativa? Muy buena, debería implementarse en todos los paraderos de los alimentadores Sería bueno, ayudaría bastante a los estudiantes La instalación de paneles solares forma parte del programa Lima Solar Que impulsa a la empresa Calpa Global Quien será la encargada del mantenimiento de los paraderos De acuerdo al convenio suscrito con ProTransporte Actualmente son dos los paraderos solares que han sido instalados Se espera que en los próximos días se instalen dos más en la avenida Javier Prado El Metropolitano es un sistema de transporte ecológico que utiliza gas natural Como combustible en el 100% de su flota Además impulsa alternativas que protegen el medio ambiente Como los programas de chatarreo y reutilización del agua Se realizó el decimocuarto concurso nacional de marinera limeña en el parque de la exposición Se presentaron más de 100 parejas Las cuales participaron en seis categorías distintas El evento que congregó a varias personas Permitió al municipio de Lima difundir y promover esta danza nacional Emblema de nuestra ciudad Veamos el informe Estamos aquí en la 14 edición del concurso nacional de marinera limeña El día de hoy se han presentado desde las 9 de la mañana Más de 100 parejas que han concursado en seis categorías diferentes Ya estamos en la final de juvenil Después seguirá premayores y para finalizar adultos Está muy emocionante Han venido más de mil, dos mil personas aquí Las barras están súper emotivas Haciendo arengas Estamos súper contentos Esta es parte de la política cultural de nuestro alcalde señor Jorge Muñoz Donde entendemos que la marinera limeña es un patrimonio Que tiene que fortalecerse, promoverse Y que cada vez más niños, niñas También deben practicarlo para que se mantenga viva Súper emocionada Porque los que participaron son súper campeones también No lo puedo creer Gracias a la Municipalidad de Lima Todo ha estado muy bien organizado Muchas gracias Muchísimas gracias Y que sigan difundiendo nuestro folclor, nuestra Lima La Lima que nosotros queremos Que es la marinera limeña Que la sigan difundiendo Eso nos da nuestra identidad personal Nuestra identidad, nuestras cosas Y ¿sabe qué? Muchísimas gracias A toda la Municipalidad Por este gran campeonato de campeón de campeones Es una alegría inmensa Es la tercera vez que ganamos Nuevamente somos tricampeón nacional de barras De la Lima que yo quiero La academia más grande Y sobre todo la única academia Que trabaja con las divisiones menores Que son ellos, los niños Y me siento feliz de compartir todo este premio Con todas las familias de la Lima que yo quiero ¡La Lima! ¡La Lima! ¡La Lima! ¡La Lima! ¡La Lima! De otro lado, la Municipalidad de Lima Premió a los estudiantes ganadores Del concurso escolar Festivici 2019 En una emotiva premiación Los menores galardonados presentaron sus proyectos Para promover este tipo de movilidad sostenible en la ciudad Lo cual permitirá reducir los índices de accidentes Y la contaminación del aire Hoy nos encontramos en el Salón de los Espejos Donde la Municipalidad de Lima Premió a los estudiantes del concurso escolar Festivici 2019 Nos complace tenerlos acá Este es un concurso que lo vamos a realizar cada año Es un gran esfuerzo que hacemos en la Municipalidad de Lima Y que invitamos a todos los colegios Tanto públicos y privados Yo he hecho mi proyecto sobre la seguridad vial Porque en nuestra comunidad siempre están ocurriendo accidentes Y yo quiero que pare eso Y además la bicicleta hemos hecho Porque los carros como botan de oxido de carbono Eso hacen mal las personas Creo que es una actividad muy buena Ya que podemos conocer a otras instituciones Y podemos conocer la opinión de ellas Y podemos aprender más Y me parece espectacular que la Municipalidad Tome en cuenta nuestra opinión Y bueno, que estemos muy agradecidos por las premiaciones Yo creo que la bicicleta es un gran método Donde podemos desplazarnos y desestresarnos Y podemos crear una vida más saludable Y creo que a los niños también les puede llamar la atención Porque siempre se aburre Entonces, que no mejor idea que salir a pasar con una bicicleta Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy Felicitaciones a los chicos que han ganado El concurso organizado por el área de transporte no motorizado Se ve que han tenido bastante competencia Fue un concurso que justamente lo organizamos en conjunto con Jenny A fin de promover el uso de este medio En procura de salvaguardar nuestro propio medio ambiente En nuestra ciudad Participaron cerca de 40 niños Los hemos comprometido Los hemos concientizado De que una ciudad en vice Va a ser una mejor ciudad de todas maneras Iniciamos nuestra agenda de actividades Invitándolos este miércoles a celebrar El día de la canción criolla Con un concierto completamente gratuito En la Plaza Mayor de Lima A modo de serenata Desde las 4 de la tarde Estarán presentes varios grupos de música peruana Incluidos los Juanelos Quienes transforman cualquier tipo de ritmo musical Al criollismo Y el cantante nacional Marco Romero De otro lado Desde el jueves se realizarán varias actividades familiares Por feriado largo en el Parque de las Leyendas Los niños podrán ingresar con disfraces Habrá talleres y un recorrido por el bosque tenebroso Además de una exhibición de caballos peruanos de paz Para conocer la programación y los horarios Puede ingresar a la página del Facebook Del Parque de las Leyendas Finalmente El Circuito Mágico del Agua También prepara una variedad de eventos para toda la familia Concurso de disfraces Grupo cajonero Pasacalles de danzas tradicionales Y cuentos mágicos Son parte de las actividades Que usted puede disfrutar En este importante recinto Ubicado en el Cercado de Lima Conozca la programación En la página de Facebook Del Circuito Mágico del Agua Esto ha sido todo por hoy Nos despedimos No sin antes invitarlos A que se suscriban Y sigan las redes sociales De la Municipalidad de Lima Para conocer las obras Y actividades de cada semana Nos vemos en la siguiente edición De la Central Informativa Adelante Lima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!